Hola, muy buenas desde Hong Kong. Esto es un maletín o un tupper para plátano. ¿Veis? Con la forma de plátano. Tiene agujeros de ventilación por los dos lados y tres cierres. Aquí, aquí y aquí. Este es de Japón. Es un producto japonés y comprado en un supermercado en Hong Kong. ¿Veis? Se abre y podéis guardar el plátano, que es muy popular. En los parques se ve mucho la gente utilizando esto para la merienda. Es muy sencillo y muy cómodo. Así, si te gusta llevarlo en el bolso o en la mochila, no se espachurra. Muy buena idea. Muy sencillo, pero muy útil. Bueno, hasta la próxima.